Esta negociación afrontaba, yo diría, entre FARC y Gobierno Nacional dos enormes retos. Uno, trabajar sobre el fantasma del Caguán, que fue el último gran proceso amplio liderado y trabajado por Pastrana, y ese era como un gran enemigo. ¿Cómo no repetir el Caguán en sus aspectos más negativos? De todo el mundo llegó al Caguán, era una agenda de 100 puntos, no había una claridad metodológica y un rigor en la manera como se iba a desarrollar la tarea y quizá eso contribuyó a que se convirtiera en un fantasma. No vamos a caguanizar este proceso, se decía. Ese era un gran enemigo. Entonces, ¿cómo protegerlo? ¿Cómo hacerlo más acotado, más recogido? Y el segundo, pues la posición de Álvaro Uribe Vélez. Y es que esto no era un conflicto armado, esto era una sumatoria de actos terroristas quitándole toda la condición de delito político a los subversivos y de lucha política a la guerrilla en general. Y, pues bueno, el éxito, entre comillas, de Álvaro Uribe Vélez en términos de haber logrado una pacificación en el país a cualquier costo, también era difícil, aun cuando hay que recordar lo que él intentó hacer procesos de negociación con las FARC y con el ELN y no le funcionaron. Esos dos fantasmas, pues, creo yo, sumados a tantos esfuerzos durante tantos años con el ELN y con las FARC y con procesos exitosos como el del M-19, Quintin, Lame, una parte del ELN, EPL, había que aprender sobre eso. Y creo que aquí, digamos, se logró de parte del gobierno. ¿Qué hicimos desde las comisiones de paz? Las comisiones de paz en el Congreso de la República son accidentales, no son constitucionales. Y estaban absolutamente marchitas durante el gobierno de Álvaro Uribe Vélez. No habían funcionado, no habían encontrado espacio. Y nosotros llegamos, en especial, hablo de mi experiencia en la Cámara de Representantes, con Joaquín Camelo, representante liberal, y con Iván Cepeda. Y después del discurso de Santos en la posesión, hace cinco años ya, la llave de la paz no se ha perdido, leímos una señal, y es que el proceso y la posibilidad de una negociación parecería que se estaba abriendo paso. Iniciamos la tarea de reunirnos, de buscar espacios para hablar con el presidente Santos. Se nos decía, hay que esperar, hay que esperar. Y bueno, fue en el 2012 cuando la mesa se formaliza en el evento en Oslo, en Noruega, uno de los países acompañantes y garantes. Entonces, nosotros veníamos diciendo, hay que, digamos, una vez surge el proceso y sus reglas, hay que protegerlo, hay que cuidarlo, hay que respetar la confidencialidad, pero no hay que aislarlo. Y fue en ese momento donde, en un trabajo concertado con Sergio Jaramillo, el alto comisionado para la paz, las comisiones de Senado y Cámara, que ya empezaban a moverse con más fuerza, ya había un interés de un número mayor de congresistas, hombres y mujeres, empezamos a trabajar con FESCOL, la Fundación Alemana, y con PNUD, para preparar unos talleres que nos permitieran ir a los territorios emblemáticos de la guerra en Colombia y escuchar, cosa que no es tan común para los congresistas, para los políticos que siempre vamos a hablar, en este caso queríamos cambiar el lugar y escuchar a los habitantes de la Colombia profunda donde se ha liberado la guerra. Armamos unos talleres, hicimos cerca de 24 mesas de trabajo, en torno a cuatro de los seis puntos de la agenda, el desarrollo rural integral, participación política, usos de cultivos ilícitos, y todo lo que era el marco de exigencias de derechos de las víctimas en Colombia. Y nos fuimos a los territorios, eso fue un ejercicio muy juicioso, recogido rigurosamente en relatorías, en relatorías consensuadas, en un ejercicio de sistematización, siete textos de los primeros talleres, y luego dos textos referidos a todos los derechos de las víctimas, y esos materiales fueron entregados a los países garantes, Cuba y Noruega, y llegaron a La Habana para nutrir el proceso. Creemos que fue quizá uno de los primeros espacios de participación de la población civil, y también nos permitía hacer algo que tú conoces que ha sido mi tarea desde el Congreso de la República, y es esta práctica de pedagogía, pedagogía sobre la paz, que no era solamente ir y decir, estos son los puntos, esta es la agenda, sino empezar a recoger las representaciones, las demandas, las exigencias, las vivencias que ha tenido colombianos y colombianas que viven en los territorios de guerra en Colombia.